Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Ve a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Y qué expresión tiene tu rostro, no? Que reflegan la alegría Están rodeados de tanta hipocresía Eso es verdad Que es el nazareno Y Bumpa, Bumpa Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofréceles tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca te te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo bien Juega El nazareno me digo Que cuidará a mis amigos Me digo, me digo, me digo Que había muchos buenos conmigo Y muchos malos también me digo El nazareno me digo Que cuidará a mis amigos Pero que mira que me dijo Que cuidará a mi vieja y a mis hijos El nazareno que te digo, me lo digo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dame pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Ma'elo no dejes que te intupe en el trazo El nazareno me dijo Que el nazareno Que cuidará a mis amigos Que, que el nazareno me dijo Que no me olvidaré y mencionaré Que al negirito por el tiempo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con Zorolo, con la Merito Y tu unión voy pa' Portobelo A cargar el negro El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que, que el nazareno me dijo Que el negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Óyelo bien Norberto Ajá Un pasaje a la nostalgia Juega Que clase de mía Eh, Juan, eh, ya, San, eh Ahí Componte El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Con tu gordo con la negrito y tu ñongo Y pa' Portobelo a cargar el negro El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo que el negrito lindo de Portobelo me dijo El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobelo que te digo En Panamá que te le grito que cargamos con tu gordo El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo que el negrito lindo me dijo El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Dame moña, juega Ahí El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobelo que te le grito que cargamos con tu gordo El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Que, que el nazareno me dijo que el negrito lindo me dijo El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, 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 pa